¿Qué es la demanda? ¿Cómo está la mente de ella que está muy loca y ella es mala? Pero no, realmente Carla Panini y Américo saben que conmigo no se pueden meter. Una vez me juró ella, así me lo juró, por la vida de su papá que se estaba muriendo, que ella no tenía nada que ver con Américo y ellos estaban juntos en ese momento. Entonces no puedo calificar a una persona que jure por la vida de su padre de otra forma más que ser una persona mala. Es más, un animal, una perra, cubre a los cachorritos de otra perra. O sea, ¿cómo no vas a querer que esas niñas estén felices con la familia materna? Eso es ser una persona mala. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?